¡Muchas gracias a todos los que han decidido convocarse hoy en estas calles para festejar! ¡Durante la campaña dijimos que estábamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años! Que conforme que habíamos abandonado las ideas de la libertad, nos habíamos empobrecido. Que de ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. Que tenemos cerca de 50% de pobres y 10% de indigentes. Pero que había llegado el momento de inflexión, el punto de inflexión para cambiar la historia. Y vaya que hoy lo hicimos y acabamos de dar vuelta a la historia. ¡Viva! ¡Libertad! 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 En las elecciones del 22 de octubre, habíamos visto que estaban emergiendo con fuerza las ideas del cambio, las ideas de la libertad. Por primera vez en la historia, las ideas del cambio hacia el modelo de la libertad representaban el 54% de los argentinos. Y en ese contexto, en un acto de patriotismo enorme, en ese contexto, en donde 54% de los argentinos eligieron un cambio hacia las ideas de la libertad. Quiero destacar el gesto patriótico, la generosidad del presidente Macri y de la señora Bullrich de acompañarnos en este tramo de la campaña. ¡Libertad! 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 Y en ese sentido, gracias al enorme trabajo de los fiscales de la libertad avanza y los fiscales del PRO pudimos cuidar los votos porque dijimos, los votos están, solo había que cuidarlos y ahí estamos, hemos ganado la elección. Por otra parte, más allá de la alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal, libertario de la historia de la humanidad. Quiero decirles que no es fácil la gesta que se viene, nos están dejando una economía destruida, con una inflación que viaja al 300% y camino a una hiperinflación, con un desequilibrio fiscal colosal, con desequilibrio de precios relativos, con toda una serie de problemas en el mercado de cambios, con el problema de la deuda. Pero quiero decirles algo, tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales, tenemos la determinación para arreglar los problemas del Banco Central, tenemos la determinación para poner de pie a la Argentina y salir adelante. Por eso, esto no es una tarea para tibios, no es una tarea para cobardes y mucho menos para corruptos. Esta es una tarea para aquellos que queremos poner de pie a la Argentina y lo vamos a hacer como se hizo en el siglo XIX, cuando a partir de 1860 se pusieron en marcha las ideas de Alberti y en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. ¡Por eso! ¡Por eso! Por eso, más allá de la euforia y de la enorme tarea que tenemos por delante, recuerden que nuestro modelo está basado en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y quiero decirles algo, quiero decirles que hay esperanza, porque aquellos países que abrazan las ideas de la libertad son 8 veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobres, hay 50 veces menos de indigentes y la gente vive un 20% más. Por lo tanto, si abrazamos las ideas de la libertad, vamos a volver a ser potencia. Por lo tanto, tengamos fe, recobremos la fe en nosotros, porque nosotros lo podemos hacer. Vamos con todo lo que no se puede hacer. Vamos, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Y mañana a trabajar para poner de pie a la Argentina! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva la libertad, carajo!